A ver como os explicó esto, digamos que el juego de la plastilina tiene una maldición La cual consiste en que si no llegamos al reto de los 10.000 likes en una hora Y en total llegamos a los 30.000 likes Os convertiréis en plastilina y os caerá una piedra en la cabeza que os aplastará Y eso no es muy agradable, la verdad que no Así que por favor, dadle rápidamente para salvaros ¡Amigo! Dios mío, estamos atrapados en un castillo Tranquilo amigo, tenemos comida, tenemos una piedra Sí, podremos comer la piedra Espera, espera No, es mía, suéltame la piedra Que tengo que poner el reto de los 10 con la piedra, hombre Mira, me está diciendo esta piedra, me está diciendo esta piedra Mira, que tenemos que llegar al reto Tú, 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 más y más y más Ponga tu reto de los 10, pongo un reto de los 10 grande Pongo un reto de los 10 grande, amigo Mira, amigo, amigo, tenemos que llegar al reto Mira, reto a la gente a que den 10.000 likes en una hora, ¿vale? O si no, ¿sabes qué pasará? ¿Qué pasará? Se convertirá en plastilina y le caerá una piedra en la cabeza, compañero ¿Qué? ¿Cómo que si? Vale, que si no dan 10.000 likes en una hora Y llegamos en total a los 30.000 likes ¿Se convertirán en plastilina y una piedra les aplastará? Exacto, amigo Oh, Dios mío, vale, chicos Pues rápido, rápido Dadle, dadle like antes de que os aplaste Y para más que dices plastilina que les guste un montón Eso, eso Pero, Masi, a ver, apunta al candado Que creo que es... Apúntele bien Masi, tienes la fuerza en el ojete Apúntele bien Esa es, hombre Teamwork, el ariete, otra A por ello A luego A por ello ¿Por qué no se abre esta puerta? Porque hay que jalar de estos Espérate Porque está el grillete esto de aquí Espérate Quítalo Mira, mira Oh, oh, mira, mira, mira A ver Toma Toma Sí, pero, pero que seguimos sin poder salir, amigo Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está suelto, ya está suelto Ahí está, compañero Para afuera ¿Qué hace? ¿Por qué te llevas eso? Quítame el candado de mi corazón, amigo Pero, ¿qué te pasa? ¿Tienes diogenes o qué? Que coges tú la basura Mira, mira, mira Me está llenando borracho Extra, extra, extra De un poquito de boscaa Extra, mira, mira Cantado para guiola ¿Qué, what the fuck? ¿Has visto lo que he hecho? A ver, amigo Pero tú crees ¿No habrá que abrir la celda? A ver, sí A ver, sí Seguramente es lo que hay que hacer Pero a mí ya sabes que me gusta explorar Oh, vale, vale Vamos a intentar pasar ahí en plan cucaña, ¿o qué? Exactamente, amigo Aunque lo Esto es como el gran prín, tío Espérate, espérate, espérate Déjame píralo Vale, gíralo Tienes que rotarlo Gíralo, gíralo ¿Hacia mí? No, pero hacia No, hacia No hay que levantarlo Así Pero que yo quiero que Que tenga que ir hasta el otro lado Eso es A ver Agarra Hago contrapeso por aquí, venga Levanta, levanta, levanta ¡Levantamos! Espérate, espérate Yo lo levanto por aquí Pero deja que me haga el pie A ver Pero que te cae más y A ver Hay que A ver Levanta, levanta ¡Que me tiras! ¡No, que lo tiras todo! ¡Pero soltate! ¡Mamá, ayuda! ¡Mamá! ¡Soltate! ¡Soltate! ¡Que me tira, niño! ¡Soltate! ¿Tú que ves? No 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 En fin Ya estamos Vamos a la puerta Amación, venga Su, 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 su Su, 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 su Su, 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 su ¿Seguimos a salir o no? Pues no, no lo ve esto ¿Cómo coño saliste por... Ah, vale, más fácil de lo que pensaba Niño, ya decía yo ¿Tú y esto? La cacapunta, chaval A ver, esto no debe tener mucho misterio Tampoco, ¿vale? Espérate, espérate, tengo que bajarlo más Voy a bajarlo, voy a bajarlo Ahí, pero... Bájalo, ahí, ahí Amigo, espérate, quiero ir yo Quiero ir yo con la piedra, ¿o quieres ir tú? Yo voy con la piedra, yo voy con la piedra Bueno, amigo, vale, pues déjame la piedra, súbase No, 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 toquí la palanca Toquí la palanca, hazme caso Pero espérate, que hay que... vale, vale ¡Confía en mí! Ah, que aquí es que le de... Ah, vale, vale, vale ¿Le doy, eh? ¡Va! ¡Aaah! What the fuck, dude ¡No! 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 ¡No ha fusionado! Agarra, agarra la piedra, agárrala Y está apelando tres muros Creo que así la vas a los pedres A ver, a ver, a ver No, oye, esto perdió un poquito No pasa nada, no pasa nada, amigo No pasa nada Celebra ahí que has llegado Yo mando ahí otra piedra Vale, amigo, tíreme otra piedra Apúntele bien, ¿eh? ¿Qué hace? ¿Qué está haciendo? ¿Qué hace? ¿Me podré colar por este agujero así todo culero? ¿Me podré colar por este agujero todo culero yo o qué? ¡Entré más y... Pero, amigo, si yo voy a mandar otra piedra, mira Ahí va la piedra Ahí va, ¿eh? Pero es que yo ya entré, amigo ¡Eeeh! ¡Tú! ¡Ostras, tío! ¡De lleno! Ah, pero vente que ya puedes entrar tú colgado Ahora ¿Cómo entro, crack? Para el agujero que he dejado Si se puede Tengo que volar, ¿no? O sea Sí, amigo, tienes que volar Tienes que volar XD Lol, lol, lol Y ahora tenemos que subir por acá O no, espérate un momento Porque a lo mejor no hay que subir O sí que hay que subir No sé, tío No sé qué hay que hacer Hay un punto en el cual En la vida No vas a saber qué caminos tomar O qué coño me he caído Qué caminos tomar O qué hacer Por eso Debes de pensar En ti Tienes que confiar En que la vida Te pondrá en tu lugar Y entonces Conseguirás ser feliz Pues lleva O sea, pues irás A donde la he cagado, ¿no? Pero, ¿qué hace con la catapulta todavía El Masi? ¡Vente! ¡Bien! Te iba a preguntar Cómo coñiciste Para darle a la palanca Mientras estabas ahí subido Pero prefiero no hacerlo Es que Es que por eso estaba tardando Porque ¿Cómo hago? Pasar arriba Y darle a la palanca a la vez Masi ¿Confías en mí? No Amigo ¿Qué hace? ¡Oh Dios! ¡Oh Cielos! ¡Hay que subir por acá! ¡Oh Cielos! ¿Qué está haciendo? Este hombre Se ha vuelto locuo Amigo Amigo ¿Tú crees que hay que ir por ahí? No lo sé Pero Tengo que intentarlo, ¿no? ¡No! Me cae Amigo Me cae ¿Y ahora qué hago? Yo sí puedo subir Repite, repite Voy, 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 voy Madre mía El chaval Haciendo parkour De plastilina Amigo Para arriba Vale Sube, sube, sube Esa es Vale, perfecto Amigo Parece como que Me lo estoy pasando, eh A la gente le está encantando Los vídeos de la plastilina Tío Es que la plastilina es la leche, amigo Es que es súper divertido, tío La plastilina es el futuro La plastilina, amigo Amigo, amigo A partir de los canales De los youtubers de Minecraft De plastilina No te rayes Plastilina, crack Plastilina, crack Oye ¿Y si vamos por el otro lado? Eh ¿Cómo que por el otro lado? Sí Pero amigo, que ya estoy aquí, ya Vale Aguarda, eh No, no, no Vale Casi me caigo Esa es, esa es, esa es Subo, amigo Llegué por aquí Por el otro lado ¿Cómo has llegado? Era más fácil por el otro lado Era más fácil por el otro lado Sí Oye, amigo Y te has dado cuenta No sé si te has fijado Pero se puede subir a la Hostia, me caigo Se puede subir a la torre, eh Quiero decir No, porque es un cable, ¿no? Y, sí Pero, ¿por qué te crees Que están estas piedras así puestas aquí? Esas piedras Esas piedras ahí Claro, amigo Claro, amigo Vale ¿Vamos a saltar por ahí? ¡Ay! A ver, a ver No, no, no Es que si nos quedamos al agua Luego se va a liar, eh Ya, lo sé A ver A ver Uff, uff Está fastidiado, eh Dame la mano, dame la mano Dame la mano Dame la mano ¿Qué te pasa? La cabeza Agárame el pie Pero ¿Cómo es que tú has llegado Y yo no puedo? ¡Aaah! Amigo ¡No! Amigo Amigo Vale ¡No me agarres a mí! ¡Pero que no puedo agarrarme! ¡Que no! ¡Pero que haces trepando por mí! ¡Vamos, vamos! ¡Quita, hombre! ¡Descuérgate de mí! ¡Descuérgate de mi fama! ¡Vamos, amigo! ¡Quita, que no puedo subir! ¡Déjame! ¡No! ¡No! ¡Quita tu culo de mi cara! ¡No! 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 ¡Me fui a la mierda! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No, tío! ¡No! ¡No, hombre! ¡No! Vale, amigo Pues vamos a hacer otra cosa Escucha, tengo un plan Tengo un plan Tengo un plan maestro, tío ¿Qué plan tienes? A ver A volver a hacer el parkour ¡Quita, que no! Que yo por mi huevo el vaso Estoy haciendo parkour, hombre ¡Ni! Que esto es fácil Que esto lo conseguimos, hombre Que así nos van a dar un máster Por ser maestros exploradores Del juego de plastilina ¿Te imaginas que el juego de plastilina Oculta algún secreto? ¿Un secreto? ¿Tú veo un creepypasta? Creepypasta de plastilina Vale ¡No! Vale 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 Vale, esa es Vale, venga, bien, bien Vale, mía, no En vez de ir para allá Como siempre y jugándosla Esta vez vamos a subir por aquí Por la torre Vamos a ir hasta el poblado este ¡Me cago en la verga! ¡No! Amigo, ¿qué te pasa? Yo ya llegué al poblado Vale, nos ha dado el checkpoint Vale, guay El checkpoint Ahora te muero y me parezco ahí ¿Sí? Sí, desde que haces checkpoint Ya una vez te muero Vuelves ahí Bien, amigo, bien El checkpoint ¡Checkpoint! Ahora sube, súbele Súbele por aquí Vale Toca más parkour Coño Toca más parkour en maderas, tú ¿Qué hace de aquí? Hola ¿Qué hace de aquí? ¿Qué hace de aquí? ¿Pero has abierto las puertas de las casas? No ¿Algo aquí hay algo? No sé El checkpoint seguramente ¡Ah! Ya veo Ahora hay que llegar hasta ahí ¡Oh! Eso ¿Y esta ventana de aquí? ¿Qué ventana, tío? Una puerta que no va a ninguna parte O sí O no O no, amigo O no va a ninguna parte Oye, ayúdame ¿Tú, cocha? Voy, voy, crack ¿Se pilla por detrás O que esto se conduce por aquí? ¿O cómo va a entrar? Claro ¿A qué quieres la caretilla? Porque hace falta ¡Coño! Se conduce así ¡Quita! Esa es Esa Venga, veamos Ahí, venga, venga Con potencia Con potencia No, no, no Tanto, no tanto Así Vale Se maneja un poquito mal ¿Vale, gente? No es que semos tontos Es que somos de plastilina ¿Vale? Y obviamente ¡Para, para, para, para! Que se... Que levantan mucho Tío, me estoy metiendo Por dentro de la carretilla Coño de la madre Vale, ahí está Ahí está Madre mía Que bien conducimos Un carretillo, ¿eh? Somos conductores de carretilla ¡Ya, para! Freale, freale Y ahí está Ahí está, ¿no? Ahí está ¡Ya, ya, ya! Freale, freale, freale Que lo tiras Ahí está, vale ¿Y esto qué? Para hacer como de... Ah, para sentar Hombre Hombre, amigo Pero no te agarres de mí Quita, suéltame el pelo, Masi ¡Que me tiras! ¡Suéltame! Nada, tío Es que es un mongólico, tío ¡No! Es que... Es que... Eres más tonto, tío ¿Pero me quieres soltar la mano? ¡Papá! ¡Qué gilipollas, tío! ¡Que me suelte, niño! ¡Que quiero subirme! ¡Ay, que me subo! Al menos... Al menos llegamos hasta el puente, amigo ¡Muera! ¡No, no! ¡Ay, que me... Coño! ¿Qué? ¡Eh! ¡Eh! Acá no llegamos Ahí está, ahí está, ahí está ¿Qué te apuestas que no llegamos? ¡Eh! ¡Tú! ¡Olé! ¡No, no, 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 no! ¿Por qué te has caído, Masi? Nada, pues que te den... ¡Soy un monito! Amigo, ¿sabes lo que hay aquí, tío? ¡Un checkpoint! No, un trozo de metal ¿Por qué? Un trozo de... ¿Qué creo que vale para esto, no? No sé para qué vale esto ¿What? ¡Eh! ¡Amigo! ¡Amigo! ¿Qué pasa, amigo? Ven aquí, que te voy a tirar un yuk en la cabeza, tonto ¡No! Uy, eso me suena a mí de algo, eh Un yuk no, pero un barril Ven aquí, tonto ¡Alcoool! 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 ¡Qué moverío! ¡Alolo! ¡Ya lo he disfrutado! Oye amigo, me parece que te dejamos por aquí ya Porque mirad que aún nos queda muchísimo que completar, eh ¿Y esto, tío? No sé, te lo puedo meter por los objetos ¿Qué hace, niño? ¡Para, para, para! Esto es para pescar ¡Ay! ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡A pescar, Nacho! No, no, Masi, no me sueltes Masi, no me sueltes No, pero no